¿Qué pasa gente? Soy RayHedgehog96 y os traigo una mala noticia Si recordáis dije en un vídeo que haría una parte esta de Sonic 1 enseñándose a Super Sonic Y no puedo hacerlo, ¿por qué no puedo mostraroslo? Sencillo, como sabéis aquí en sonidos tenéis que darle, también máximas esmeraldas, sonido Aquí tenéis que dar 4, 1, 2, 6 Tenéis que darle eso y sale una musiquita a la cual tendréis todas las esmeraldas y desbloqueáis a Super Sonic ¿Pero qué me pasa a mí? Mira, yo le doy y se me pasa a 14 Y le vuelvo a dar y me va a 15 Y si hago con cualquier otro también me pasa Lo cual hace que no pueda mostraros a Super Sonic Lo cual sintiendo mucho, pero no voy a poder Es una pena, ¿eh? Una pena porque yo quería mostraros a Super Sonic Pero no puedo Así que, pues... Bueno, al menos... Aquí vais a Nuggets Nuggets del Equin Pero es que, tío, ¡qué puta! Bueno, solo quería deciros eso en este informativo Si alguien sabe cómo solucionarlo Que me lo diga Y me ayudaría mucho Así que, ¡nos vemos!